Yo no sé que ocurra meterte de cabeza en una tampa de la barriga. ¿Qué es? ¿Una roca que no te va a hacer una? No, hasta una roca actual ya con más sensatez que tú. Disculparte no vas a ver de nada. ¡Está oscuro! ¡Esa te es la rueda! Tú y yo somos frío. Mi madre estoy aquí atacada con todo, en este vacío. Pero ti me encuentro una cosa. Esta reina de ti me vas a estar separada de tu niño. No hay lugar a ser, solo te puedes copar en el dios. Por el paso del tiempo, nuestros corazones se ven que se dan desintegrados. ¿Has pasado para recuperar mi vida? Eso me parece. Yo tampoco deseo morir, así que no puedo más de mi vida. A ver si no estás, a ver si no estás. ¡Unirse a las más de un 90, hermanos! ¿A qué estoy esperando? ¡Macwerda! ¡Unirse a las más de un 90, hermanos!